¿Qué pasa si tienes enfermedades preexistentes? Generalmente, una de las preguntas que hacemos en el interrogatorio de la consulta es si es que tienes ciertas enfermedades preexistentes. Entonces, si tú eres una persona sana totalmente, el siguiente paso es hacer una serie de análisis preoperatorios. Si tus análisis están correctos y tus enfermedades preexistentes no impiden el desarrollo de la cirugía, entonces el siguiente paso es prácticamente ver la fecha. Una vez con tus análisis, ya podemos agendar una fecha probable que tú quieras operarte. En los análisis vamos a ver que todos tus resultados estén en buen estado y así poder estar seguros de que vas a poder operarte. Generalmente, una vez que agendamos la fecha de la cirugía, el día anterior lo que vamos a hacer es pedirte que estés en ayunas 6 horas antes y en algunos casos, dependiendo del tipo de cirugía, se requiere cierto grado de preparación. Pero generalmente son cosas mínimas. Llevar una faja, mandar a preparar un brasier especial, cosas pequeñas que dependiendo de cada cirugía se van a realizar. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ti. Si deseas mayor información, puedes encontrarla visitando nuestra página web www.cirugiaplasticamartines.com.pe o llamar al teléfono 669-1576 hoy mismo y separar una cita. Esperamos verte en la consulta. www.cirugiaplasticamartines.com.pe 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 www.cirugiaplasticamartines.com.pe